¡Felición! Dale lo más rápido que pueda. ¡Por favor! ¡Stop Contactos! Esta noche a las 8 por TVN. Y seguido, de PES. Gracias a... ...con más de 4 millones de razones ...por que estamos aquí. Contigo, en todo momento. Continuamos. El gobierno firma un acuerdo con Telefónica para asegurar conectividad a clientes afectados por la pandemia. Vamos a comer y cerrar, sí, para más detalle. ¡Adelante! Plata un acuerdo que implica que a partir del 14 de septiembre hasta el 31 de septiembre las 4 Telefónicas operan en nuestro país con las militares paquetes especiales a las personas con el fin de mantener la conectividad. También que el Internet son paquetes denominados solidarios en los cuales los clientes, por ejemplo, de telefonía, prepago, recibirán un paquete gratuito básico virtual denominado plan solidario Sí. Tengo para vender la fábrica por si me quieres ayudar. Y si necesitas que te ayude a vender también me avisa. Acuérdate de la fábrica. Sí. O sea, el búnker lo tengo desde hace buen rato. Yo creo que ya va para 4 días que no lo he podido vender. La de cocaína, anfeta, dinero falso. Ya eso lo tengo listo para vender. Sí, se puede, se puede. El de búnker es el que sí necesito 3. Porque por lo menos con las avionetas necesito uno más porque esas avionetas son lentas. Y si salen los camiones bueno, también el que sí necesito ayuda son los camioncitos de OPS esos son el problema porque esas avionetas no corren nada por lo menos con una persona ajá por lo menos si lo hago con una persona o sea, contigo ya nada más se llega a regresar rápido por la otra y que el otro empuje y eso se entrega un momentito no sé, no lo he probado me imagino que sí pero me imagino que con el ah, no, verdad si uno está afuera no le sale el pantallazo no sé la verdad no sé y el de los carros como te y el de los carros como te dije eso yo nada más vendo uno por día para no no perder los carros y no perder tanta plata yo lo que hago para que estos manes no le hagan tanto daño al carro es bajarme y esperarlos en otro punto luego mover un poquito el carro volverme a bajar y esperarlos en otro punto y así y así evito que ellos busquen el carro y bueno le doy gracias a Dios por todo esa también pero como normalmente juego solito esa es la vuelta que yo estoy haciendo nada que ese día me quitaron 2000 fue porque una tipa se asustó porque uno de los manes tiró balas y buscó exactamente donde estaba el carro y me lo estrelló todo pues bueno nada más fueron 2000 2000 dólares no es nada vamos ahí en orden de cocaína anfeta dinero falso mota y dinero falso mota y documento falsificado allá arriba por por la mitad del mapa a verdad me voy a acercar primero porque después sale el gracioso de Pachel y que deja todo lo que estás haciendo y ven a defender pues él siempre viene con esa gracia para eso que yo siempre me la paso eso es en seguro ser yo pensaba mira yo pensaba que saliéndome del club de motociclistas y quedarme así pelado no me llamaba pero el man me llamaba frenteado y por eso y que cuando si me llamaba frenteado y que bueno vamos a probar con seguro ser y cuando vi que con seguro ser ni siquiera sale en la fárrica y yo dije ay papá este man ni loco me iba a poder llamar y efectivamente no me llamaba al ah 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 si el bunker si pero el bunker no es que es la gran cosa cuando me roban porque nada más es llegar matar a los man y regresarme con el helicóptero ah y el club nocturno nada más es que regresar las carteras y los celulares a la gente y esta que me ocurrió en antito que fue la de matar poco de policía si colado preso bruno antes de la misión es un momentito que pero quien te habla y lo que le he hecho ay fichu 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 mira mira ah ya pa que ya lo destruí pero llega para que lo veas mira este contenedor negro no se que significa pero ultimamente me ha estado saliendo muy continuamente pero yo no se porque que significa ese contenedor loco esa blindada si ya ni idea pero yo siempre a veces sin querer le disparo pensando que hay que destruirlo cuando la abro la parte de atrás tampoco yo me quedo así que y entonces estoy en el de cocaína yo siempre me quito de su grosera exactamente de la entrada cosa de que me dé chance de llegar a la computadora y poner vender rapidísimo pues nada si me guillo un segundo ah chucha casi la cago ah huevado de igual manera de igual manera ya hemos estado en contacto y nos tenemos en comunicaciones con diferentes federaciones por si será este caso pues tengamos ya ni idea ya ahí está casi la cago oh facilísima 4-4 7 kilómetros son diferentes son diferentes para que le toquen para que toquen los 4 puntos iguales tenemos que estar a los 4 si nada más somos 2 nos los ponen individual ahora la cita es el 8 de octubre en panamá contra armados en el robo de fernández a ver que pasa el día miércoles más adelante regresamos con mucha más información por ti que no hay que ver 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 la piedra para irme para tocar Atención, tenemos la situación del coronavirus en Panamá para hoy, lunes 31 de agosto. Revolucionaron 917 casos de 5.596 pruebas aplicadas, sumando 92.982 casos en total, de los cuales 24.807 están activos. Se registra 7 fallecimientos para un total de 2.002 defunciones acumuladas en lo que va a ser. Bomba. ¿Qué? ¿Te puse esculta? ¿Qué tiene de malo? No, vicepresidente es el más bajo. Es vicepresidente, capitán, sargento y esculta. O aguanta pa, eh. Aspirante, vicepresidente, sargento, capitán, escolta. Sí, escolta es el más alto, porque ya después de escolta sigue sentencia de muerte. Si quieres llegar, te cuento. Mañamos cuándo, yo hago. Que adopta medidas para afrontar la crisis sanitaria. Del avance que necesita este país hoy día por el tema del coronavirus y que podamos ayudar a los municipios, al gobierno nacional, a poder trabajar en equipo junto con esta sanidad y hoy día resolver las necesidades que se tienen para la gente más humilde. El proyecto de ley 375 permite a las portas comunales y los municipios fondos para la compra de medicamentos y alimentos. Ahora se agregó que se puede obtener insumos de bioseguridad como mascarillas y gel alcolado para apoyar a la población ante la pandemia del coronavirus. Y si bien es cierto, el gobierno central ha estado de alguna forma a través del plan Panamá Solidario, dando apoyo a las distintas comunidades, son las juntas comunales y las alcaldías las que también de manera directa han estado apoyando las necesidades locales. Chuzo, por acá, por el aeropuerto, hay a la bestia. A la bestia, me hubiesen podido mandar más lejos, loco. El pleno de la Asamblea Nacional también aprobó el tercer debate en el proyecto de ley 386 que dicta medidas para obtener los recursos necesarios y atender las necesidades de la población en situaciones de emergencia. Esta iniciativa autoriza al gobierno para utilizar instalaciones físicas, públicas o privadas que necesite para el alojamiento de pacientes enfermos de COVID-19, así como equipos e insumos para la detección de nuevos casos. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias. Unas 2.000 mascarillas confeccionadas por 10 internas del Centro Femenino Enda, Vida, en Chiriquí, fueron donadas por el Club Rotario al despacho de enlace de la Primera Dama de la República. Esas mascarillas serán entregadas a los equipos de trazabilidad que trabajan en la detección de personas contagianas del COVID-19, así como también algunas fincas cafetaleras en la provincia para evitar el aumento de contagios. Por su entrega desinteresada y porque ellas también, en sus condiciones, están ayudando y aportando a la detención de esta enfermedad y de esta pandemia. Y están haciéndolo con su talento. Me parece que esta es una bonita oportunidad y un ejemplo para entender y comprender que ellas tienen derechos, que ellas necesitan ayuda y la prevención es lo más importante. Amigos, y más adelante conoceremos la historia del niño. Un pequeño de 5 años se metió en un tratamiento del niño y vamos a seguir viviendo. La secuela de la pandemia también golpea a los más pequeños. Tenemos la historia de familias que intentan reponerse de esta crisis sanitaria, o en especial rostros de la pandemia. Tantos pequeños empresarios como sus trabajadores van a pasar a la informalidad. El Ministerio de Trabajo calcula que la pandemia empujará a cerca de 75.000 personas más a la informalidad. Es un tema por atender. Y Panamá entra en la esperada temporada de avistamiento de cetáceos. Las ballenas jorobadas y las orcas se toman en el Pacífico Panamés. Y en las notas del mundo, República Dominicana y Colombia reabren sus puertas al turismo. Reactivan la industria sin chismenea. Todos los detalles al ver. ¡Qué locuridad!